Porque con botineros, desde el escuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz. Que no vaya nadie, pero acá si se puede hacer... Que se pato suave dale, dale Ahi va, ahi va, ahi va, ahi va, buena, BUENA Bien viejo, bien, dale, dale, dale. Comenzó 16-48 en punto. 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 Comenzó 17-48 en punto. Comenzó 16-48 en punto. Comenzó 16-48 en punto. ¡Gol! 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 ¡Date Pablo! ¡Date Pablo! ¡Date Pablo! ¡Bien! ¡Blesso! ¡Dale! ¡Dale Pablo! ¡Gol! ¡Muro! ¡No hay que formar! ¡Muro! ¡Muro! Vénalos ¡Ahí! ¡Gracias!